Con Memorias Construidas podemos mostrar las últimas imágenes de esta fotógrafa madrileña que han sido tomadas en diversas partes del mundo a través de fotografiar pequeñas tiendas, pequeños espacios, personas, personas de todas partes, comentaba, pues está la India, Japón, Corea, España naturalmente también, diversos lugares de España y a través de esas primeras fotos que ella realiza va construyendo y deconstruyendo fotografías nuevas, elementos nuevos, que a través de herramientas digitales va conformando y construyendo una realidad que lógicamente no existe, es lo contrario de la idea de que la fotografía lo que refleja es la realidad, en ese caso lo que reflejan las fotografías de Rosa Muñoz es justamente ficción. Presento 40 fotografías hasta el año 2012, prácticamente. Es una recopilación de todo mi trabajo, empiezo con la primera serie de las casas, voy bajando al bosque habitado y ya la última serie es Paisajes Construidos. Es un retrato antropológico de las ciudades, de establecimientos que van desapareciendo poco a poco y bueno, pues lo que quería hacerlo empezando por hacer una fotografía documental y luego llevarlo a fotografía construida, a fotografía aficionada. Me gustaría que viniese la gente por este tipo de fotografía documental, pero llevada siempre al mundo de la ficción. Gracias. Gracias. Gracias.